Bien, Relic. Ha llegado el momento de juzgar vuestros esfuerzos. Veamos pues si en verdad hicisteis la tarea o si habéis osado a entregar puras cochinadas. Sí, señor. Revisé con toda confianza. Yo confío en mi trabajo. Bien, Relic. He terminado con mi labor de revisión. Y solo me resta hacerle un interrogante, jovencito. ¿Le habéis copiado la tarea en Sample Studios? Sí. No, 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 no. Como cree. Además, es imposible copiarle la tarea a alguien que está muerto. ¿A poco no, prof? Relic, conmigo no vendréis a haceros los listillos, ¿eh? Relic, conmigo no vendréis a haceros los listos. Relic, conmigo no vendréis. Relic, conmigo no vendréis. Relic, conmigo no vendréis. Relic! Para, comigo no! Ah! De unos años para acá, algo muy extraño ha estado ocurriendo en la industria de los videojuegos. Se han estado cumpliendo secuelas, remakes y hasta han vuelto franquicias que se creían muertas. En esta ola también se montó la serie de Age of Empires, una de las propiedades más importantes de los juegos de estrategia en tiempo real, que desafortunadamente murió cuando Microsoft decidió llevar a Ensemble Studios atrás del granero en el 2009, por lo que una nueva entrega parecía imposible. ¡Uh! ¿Qué pasó, papá? ¿Y yo qué? Ah, disculpa, me expresé mal. Quise decir una nueva entrega que no apestará cola. Ah, no, pues si lo pones así, ya me voy. Bien. En fin, el chiste es que en el 2021 eso ha cambiado, ya que con la ayuda de Relic Entertainment, los Xbox Studios han podido concretar la idea de Age of Empires 4, disponible actualmente para la PC. Como ustedes saben, esta IP es particularmente especial para nosotros. No por nada la reseña 200, que fue toda una celebración para este proyecto, se enfocó en la segunda entrega, la cual, estamos seguros, fue igual de importante y especial para varios de ustedes. Por lo mismo, la idea de tener un nuevo lanzamiento de esta franquicia nos tenía sumamente emocionados, y ahora, después de varias horas y partidas, podemos decir que quedamos muy satisfechos. Pero eso no significa que no hayamos tenido problemas. Vamos a ver pues, qué trae consigo este interesante paquete. Para el que no está enterado, especialmente porque el género ha estado medio muerto estos últimos años, la saga de Age of Empires es un RTS o juego de estrategia en tiempo real. Para algunos de ustedes será ofensivo que les digamos esto, porque es obvio, pero no culpamos a la gente más joven que no comprenda la diferencia entre esto y un juego del estilo de Civilization. Como su nombre lo indica, en este tipo de títulos, el enfoque es administrar una nación o ejército en tiempo real, recolectando recursos, construyendo edificaciones y teniendo batallas con los oponentes de tu partida. Específicamente, Age of Empires siempre se ha basado en un sistema de piedra, papel o tijera para definir quién sale ventajoso durante un zafarrancho. Aquí no es la excepción, y siguen existiendo las reglas que los fans de antaño reconocerán. La caballería vence a los arqueros, pero son extremadamente débiles contra la infantería que tenga lanzas, que a su vez, sucumben ante los flechazos. Este triángulo es la base central, pero la complejidad de este tipo de fortalezas y debilidades se expande conforme progresa la partida, pues al ir obteniendo recursos, tu civilización podrá avanzar de eras, que le dará acceso a algún tipo de avance tecnológico o unidades nuevas. Para dejar las cosas sencillas, la franquicia de nuestro amo y señor Sid Meier es mucho más calmada y está enfocada a la administración, sin mencionar que es por turnos. Por otro lado, algo que apreciamos mucho es que esta cuarta entrega regresó a la edad media, que es el mismo contexto de Age of Empires 2. De hecho, es este mismo juego legendario el que fue tomado como base para crear el gameplay de este nuevo título, cosa que tiene implicaciones muy positivas, pero también sus pormenores. Entre las cosas guay, es que podrás comenzar a jugar esta madre con muy poca orientación si es que eres veterano. Muchos de los sistemas, unidades y hasta el ritmo del juego fueron extraídos de la era de los reyes. Nosotros simplemente comenzamos a jugar y rápidamente nos sentimos como en casa. Desafortunadamente, esto también provoca que a ratos se sienta como un reskin, o sea, Age of Empires 2, pero con gráficos más modernos. Para esto se buscó implementar que las civilizaciones que aparecen en este desmadre fueran muy distintas entre sí, para que de esta forma el juego pudiera tener una identidad más marcada. En nuestra opinión, esto fue un éxito a medias. Al momento de esta reseña, hay ocho civilizaciones disponibles. Los ingleses, franceses, chinos, los rusos, mongoles, el sultanato de Delhi, la Inglaterra Basid y el Sacro Imperio Romano. Lamentablemente, no contamos con participantes de nuestro lado del charco, nada de mayas, incas o aztecas, lo que es una pinche lástima porque pudieron haber sido una edición muy interesante bajo la filosofía de Age 4. Los ingleses y los franceses son los pueblos más sencillos, y con los que mayor facilidad puedes aprender a jugar. A nuestro parecer, son casi casi clones de lo que vimos en Age 2. Obviamente hay diferencias que son inherentes de este juego en particular, pero seguimos contando con británicos enfocados en la arquería y la defensa, mientras que los francos tienen acceso a caballería pesada desde más temprano en la partida, sin mencionar que son buenísimos para amasar bienes. El sultanato de Delhi, por su parte, ya empieza a introducir algunas variantes interesantes, pues requiere que construyas un montón de mezquitas a lo largo de tu asentamiento para acelerar la producción. La dinastía Abbasid depende mucho de un edificio particular para obtener sus mejoras tecnológicas y específicas, y además te motiva a construir alrededor de este lugar para así recibir mayores beneficios. Los rus, por su parte, son una civilización muy buena si te gusta iniciar guerras tempranas, ya que tienen fuertes defensas básicas y se enfocan a la cacería de bestias salvajes en lugar de la producción mediante granjas. Los chinos son un pueblo interesante, en especial para aquellos quienes gusten de ver a las cosas hacer boom, pues tienen unidades a base de pólvora y su economía depende en gran parte de los llamados recolectores de impuestos. Una unidad especial que se la pasa recorriendo tu asentamiento, básicamente cobrando el derecho de piso y generando oro. Ey, tu pueblo estará encabronado, pero a ti te vale verga. Igualito al fisco. El Sacro Imperio Romano se enfoca en la infantería y tener unidades religiosas que inspiran a tus aldeanos y los obligan a sacar recursos más rápido. Suponemos que nada alienta a un pobre cabrón a mover las manitas más velozmente que amenazarlo con irse al infierno. Por su parte, los mongoles tienen el estilo de gameplay más extraño de todo Age of Empires 4. Todos sus edificios se pueden deconstruir y moverse a voluntad estilo caravana para que te reposiciones cuando se te antoje, sin mencionar que es una civilización que genera recursos al atosigar a los contrarios y destruir edificios. Por cierto, ¿les mencionamos que no pueden hacer granjas ni paredes? Imaginamos que esto último se debe a su fobia a la gran muralla china, pero para la comida, dependen enteramente de una construcción que genera ovejas. En resumidas cuentas, este es el tipo de cambios que nos hubiera gustado ver en los demás pueblos. Es verdad que cada uno tiene sus detallitos, pero en general se juegan igual. Los mongoles no, ellos sí tienen su propia vibra. Nos imaginamos que a niveles competitivos esas pequeñas diferencias entre cada facción serán más contundentes, pero para un entusiasta cualquiera como nosotros, se sentirán únicamente como pequeños aderezos. Nos hubiera gustado que la diferencia fuera más intensa, o en su defecto hubiera más civilizaciones. Es extraño que en una partida de mapa abierto que tenga la máxima capacidad de participantes, puedas utilizar el roster entero. Bueno, no podemos reclamar mucho, porque suponemos que se expandirá con el tiempo. Esperamos que se expanda con el tiempo. En fin, como mencionamos, el gameplay general trae cambios interesantes. El que más nos agradó es la forma en la que cambias de era. En Age 2 lo único que tenías que hacer era construir ciertos edificios y juntar la cantidad de recursos necesaria para iniciar la transición desde tu centro urbano. Ahora esto se logra realizando construcciones específicas para cada civilización, y generalmente te darán a elegir entre un par de opciones. Dichos edificios tienen utilidades particulares que hasta cierto punto te permiten adaptarte a tu situación. Por ejemplo, los ingleses para pasar a la segunda era pueden decidir entre construir una fortaleza que produzca arqueros de largo alcance de forma más rápida que cualquier campamento de arquería, o la Abadía de los Reyes, que es un edificio que cura a los ejércitos amistosos que tengas cerca. Así es para cada uno de los hitos, y por lo mismo, cada partida suele ser distinta, a menos claro de que te cases con una única ruta. Lo interesante es que cada civilización también tiene su propio toque con este sistema. Los chinos incluso te piden que a lo largo de las eras construyas edificios específicos para que así actives perks especiales o dinastías, que te dan todavía más beneficios. Por lo mismo, vale la pena conocer todas las capacidades de cada una de las facciones con las que puedes jugar. El título también tiene su set de monerías con respecto al gameplay. Una de las cosas que más llamó nuestra atención desde que se nos mostró en trailers fue el hecho de que ahora puedes trepar a tus soldados a las murallas que construyas para que suelten la lluvia de flechas indiscriminadamente. Esto también se presta para que haya máquinas de asedio especiales para poder infiltrarse sin la necesidad de derrumbar la muralla. Hablando de estas, algunas ahora pueden ser construidas por tu propia infantería, como los arietes, lo cual sentimos agiliza mucho alguna invasión que tengas planeada. Por lo demás, tenemos muchas mejoras de calidad de vida que están relacionadas con la interfaz. Está bien organizada y en general te da la información necesaria para que puedas poner en orden tus aspectos administrativos y militares de una forma más rápida y eficaz. Nos agrada que el juego siempre te indique cuántos aldeanos tienes produciendo cierto recurso, o que cuando agarras un grupo de estos, simplemente te saque un número en lugar de mostrarte sus imágenes apelmazadas. De igual forma, ya es más sencillo acomodar tus batallones, pues si al momento de moverlos mantienes presionado el clic de tu mouse, puedes orientarlos de una manera más específica. Por otro lado, los atajos también son un poco más robustos y tus grupos pueden tener mayor versatilidad, dado que tienes la capacidad de seleccionar pelotones específicos dentro de tu ejército y adicionalmente puedes mover a todas tus unidades de golpe si así lo requieres. Es un paso adelante de lo que teníamos anteriormente en la franquicia. En cuanto a modos de juego, el paquete viene bastante básico. Tenemos la posibilidad de jugar escaramuzas rápidas contra la IA solos o en compañía de otros jugadores en línea, los tutoriales y las campañas. Las partidas rápidas funcionan, pero nos gustaría ver un set de opciones más robusto en el futuro, para personalizar la situación. Apreciamos que muchos de los escenarios clásicos de H2 hayan vuelto, pero algo que nos hace harto ruido es que no seamos capaces de elegir el color de nuestra facción. Solo hay una opción. Tú eres azul, todos tus aliados son amarillos y todos tus enemigos son rojos. No hay distinción por civilización o equipo, lo cual puede ser bastante confuso. Las condiciones de victoria para esta modalidad son las obvias. Arrasar militarmente con todos los contrarios, específicamente destruyendo sus edificios más representativos, construir una maravilla antes que los demás y defenderla por cierto tiempo o una nueva, el control de zonas. Hay un montón de sitios sagrados repartidos por el mapa y deberás pelearte contra todo el mundo para tratar de dominarlos. No vamos a mentir. Extrañamos el regicidio con todo y el monarca panzón que era más rápido que un caballo de carreras. Pero bueno, para eso existen las actualizaciones, ¿verdad Relic? Por su parte, las campañas están bien. Por el momento solo tenemos cuatro. La invasión normanda de Inglaterra, que involucró a los anglos, normandos y franceses. La liberación de Francia del yugo inglés, es decir, la guerra de los 100 años. Las campañas mongolas y la última se enfoca en el nacimiento del imperio rus. Hemos de decir que las dos primeras están medio simplonas, particularmente porque los escenarios en los que te ponen no son realmente interesantes. Valen más la pena las de los mongoles y los rus, donde la cosa sí se pone diversa. Lo que sí tienen guay todas son los cinemas, pues están hechos estilo documental que trata de explicarte el contexto histórico de lo que vas a jugar. Estos videos cortos están muy bien producidos y son genuinamente interesantes. Obviamente no reemplazan una clase de historia, pero por lo menos es un paso hacia adelante de lo que teníamos anteriormente en la franquicia, en donde, dejándolo suave, se tomaban algunas libertades. Otra cosa que nos agradó mucho del juego son los tutoriales, pues sentimos que vienen muy completos, tanto para que entiendas los conceptos básicos con palitos y bolitas, hasta para que puedas abordar el juego en línea, que es un estilo muy característico y mucho más acelerado que una partida contra la máquina en nivel intermedio, por ejemplo. Creemos que este es el Age con las mejores herramientas para que lo aprendas a jugar a diversos niveles. Es una lástima que, por ahora, no estén disponibles las partidas rankeadas en línea, ya que solo puedes jugar en salas casuales, ya sea competitiva o cooperativamente, pero al menos vienen en camino. Visualmente, el paquete luce muy bien. Uno de los grandes placeres de este género es construir tu ciudad o asentamiento y ver cómo tus aldeanos tamaño hormiga trabajan para tus intereses. Esa vibra no se ha perdido en Age 4. De hecho, ahora muchas de las civilizaciones disponibles, y en general el diseño del juego, te motiva a que construyas de forma más apelmazada para que todo luzca como una ciudad de verdad, y no un montón de edificios separados por leguas y leguas de pastura verde para que puedan pasar tus unidades. Particularmente nos latió que el juego automáticamente hiciera arreglos estéticos para que todo luzca más mono conforme tu ciudad crece, y ayuda mucho que todos los edificios tienen espacio entre sí, aunque los construyas pegados. No solo está chulo, sino que sí le pensaron y lo hicieron funcional. Ahora es difícil que algún pobre trabajador se te quede ahí atorado por el pecado de haber construido la casa que le indicaste. Lo que no nos gustó fue el look de las unidades militares. Debido a que ahora todo es 3D, perdieron un poco de identidad y lucen genéricas. Es más, el modelado hace que hasta parezcan de juguete. Suponemos que tampoco ayuda el hecho de que no podemos cambiar de color, y por lo mismo no solo es difícil distinguir entre civilizaciones, sino también entre ciertos tipos de soldado. Honestamente, los Sprite Age 2 tenían más personalidad, y más importante aún, legibilidad. Pero bueno, esta situación no pasa de ser latosa. A fin de cuentas, pudimos jugar y ganar sin broncas. En cuanto al apartado técnico, nos quedamos con una impresión agridulce. Por un lado, si haces los ajustes correspondientes que vayan bien con tu hardware, el juego te va a correr bien a 60 frames por segundo y toda la cosa en la resolución que le indiques. Bueno, eso si no estás jugando multiplayer, porque de seguro ahí tendrás que hacer otros ajustes. El juego nos crashó un par de veces, específicamente en línea, en las partidas más retacadas, y ni siquiera fue en nuestro hardware viejo. Todo lo contrario, nos pasó en nuestra computadora más potente. Ojalá que Relic tome cartas en el asunto y estabilice un poco la experiencia. No está chido perder una partida después de haber estado jugando 40 minutos y que el juego de pronto se cierre porque le dio el patatús. En cuestión de idioma, el título viene adaptado al español latinoamericano en caso de que lo requieran. El audio está guay. El soundtrack es muy reminiscente a la tonada clásica de Age of Empires y cada una de las facciones tiene sus instrumentos característicos. Digamos que cumple bien con la función de acompañar tus partidas. En la campaña hace acto de presencia una narradora que además de meterle la vibra de documental a todo el asunto, te indica muy obviamente cuáles son tus objetivos. Saca un poco de pedo algunas veces y se siente como que te está dando órdenes pasivo-agresivas, pero bueno. Está chido. Y entonces el rey Sigifredo atacó con todo lo que tenía. La ambientación está muy completa. Disfrutamos mucho de los... Dije, el rey Sigifredo atacó con todo lo que tenía. Sí, 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 ya voy, perdón. Bueno, como decía, los gritos de batalla de los soldados están bastante chingones. Ahora sí le metieron pasión en lugar de simplemente decir ¡A la batalla! Se percibe como que un comandante está dándoles instrucciones o alentándolos tipo corazón valiente antes de los putazos. Y ya durante los zafarranchos, el caos se pone bastante bueno. En cuentas resumidas, el título tiene un excelente diseño de audio. En fin, Age of Empires 4, como lo dijimos al inicio del video, nos dejó contentos. Se juega bien, es divertido y tiene ideas interesantes, particularmente con algunas de sus civilizaciones y el caos se puede poner a toda pastilla. Estuvimos jugando estilo clásico 3GB. Nosotros tres contra la compu en el Black Forest y nos sentimos como en casa. Eso no se le puede negar, nos la pasamos chingón. Sin embargo, creemos que no cumplió con algunos de sus objetivos, particularmente diferenciar de forma más dramática a sus naciones para que se apreciara la diversidad a todos los niveles de juego y no solo al más alto, que es un nicho. En general, Relic cumplió con entregar un nuevo Age of Empires, pero hasta cierto punto es lamentable que se sienta tan similar al Age 2, que en este momento tiene una Definitive Edition que está de huevísimos. Nosotros pensamos que esta tan solo es la base para lo que viene en el futuro. Quizás en dos años el juego hasta parezca irreconocible y el proyecto 3GB haya terminado debido a nuestra incontrolada adicción por él. Pero de momento no nos voló la cabeza, lo cual francamente era lo que estábamos ansiando. Ey, no es culpa del juego al final del día, solo que pusimos nuestras expectativas muy en alto, pues pensamos que la franquicia lo merece. Aún así, por favor, no se vayan con la idea equivocada. El juego vale mucho la pena, y ahorita que está en Game Pass, ni siquiera es difícil abordarlo. Urge que le parchen a algunas cosas para mejorar la experiencia, pero estamos seguros que pasarás un buen rato, ya sea jugándolo en solitario o con tus cuates. Por nuestra parte, vamos a seguir la pista para ver qué tiene Relic planeado en los siguientes meses y años de vida del título. Oye, ¿y cómo te fue? ¿Está de buenas el profe Phil o ya me resigno a repetir el año? ¡Güey! ¡No mames de panzazo! Pero pasé. Y lo mejor es que no tuve que usar cuerpomático, cabrón. Estás exagerando, ¿verdad? Quisiera estar exagerando, bro. Persígnate, cabrón. Más te vale que la tarea te haya quedado chingona. ¡Ay, nanita! Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. ¡Usted son a toda madre banda! Agradecemos a nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran... ¡Muchas gracias banda! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!